Sí, es una auténtica singularidad. Un oso disecado que fue recogido hace 120 años por una familia de Infiesto tras morir su madre y que fue incluso amamantado con biberón. Ese oso formaba parte de la familia, incluso salía a recorrer con sus integrantes las calles de Infiesto. Hace 120 años la familiar Güelles de Infiesto recogió un pequeño oso parado cantábrico que se había quedado solo tras la muerte de su madre. Lo criaron a biberón y poco a poco se convirtió en uno más de la familia. Convivían con él en la casa, jugaba con sus integrantes, salían incluso de paseo por el pueblo juntos. Ese oso fue creciendo y fue compartiendo la vida como si fuese un perro o cualquier otra mascota con esta familia. De tal manera que incluso no solamente estaba en el propio espacio de la finca donde estaba y está todavía el palacio, sino que además salía por calles de Infiesto. Lo tuvieron que sacrificar tras matar una vaca y durante todas estas décadas ha permanecido disecado en la casa familiar. Ahora sale de ese lugar para exponerse en el Parque de la Vida de Valdés, una pieza única con una historia única. El que se considera el único oso pardo cantábrico que ejerció en Asturias y posiblemente en toda España de mascota familiar. Formará parte de una exposición dedicada a singularidades históricas de Asturias. Va a ser una herramienta, va a ser un mecanismo importantísimo. Posiblemente uno de los más interesantes en cuanto a que no es fácil ver un oso conservado así, sobre todo con una historia como la de él. Un referente más en un parque de divulgación y educación ambiental para crear conciencia y respeto hacia la vida animal.